He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales sembraré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sin pedir la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores A veces en la Biblia se hablan acerca de los sermones de Jesús. A menudo encontramos enseñanzas de Jesús, mencionadas a través de parábolas, a través de historias, traía de aquello que la gente conocía y los llevaba a lo desconocido. Y a la verdad, el reino de los cielos fue llevado a la mente de las personas en el tiempo de Jesús de una manera tan simple, tan sencilla, pero a la vez tan profunda. Que hasta hoy hay tesis de investigación, hay libros que se han escrito sobre parábolas. ¿Cómo una parábola puede traer tantas lecciones? Claro, es que en la sencillez puede haber tanta profundidad. Y Jesús me enseñó que para poder llevar el mensaje, el evangelio, para poder traer los misterios del reino a las personas, yo tengo que ser muy simple, muy sencillo. Porque en la sencillez se coloca la semilla, y en el silencio comienza a crecer, y luego comienza a dar frutos. Sin embargo, de todas las enseñanzas, hay capítulos destacados en los evangelios, donde se habla acerca de los sermones de Jesús. Todos conocemos, por ejemplo, el sermón del monte, o el sermón de la montaña. Otros lo conocen como el sermón de las bienaventuranzas. Este sermón ocupa por lo menos unos dos o tres capítulos de la Biblia. Comienza en el capítulo 5 y finaliza en el capítulo 7. Y en estos tres capítulos vamos a ver la estructura del sermón de Jesús. Me encanta mucho analizar estructura de sermones, porque cada vez que como predicadores nos sentamos a elaborar un sermón, siempre buscamos captar la atención para poder colocar la verdad que viene de la palabra de Dios. Y me encanta como Jesús introduce su sermón, tocando la necesidad básica de todo ser humano. Todos anhelamos ser felices. Tú le preguntas a alguien, ¿por qué haces lo que haces? Porque quiero ser feliz. La gente busca la felicidad. Y lamentablemente hay tantos caminos. La filosofía te dice, por aquí es el camino, la teología te muestra por aquí otro, por aquí te muestra el conocimiento, la ciencia, y por aquí la diversión y el placer, y tantos caminos que el ser humano queda confundido. Y dice, voy a probar un poco de todo. Y finalmente cada vez es más insatisfecho, más infeliz, y no sabe cómo ser feliz. Otros han tergiversado un poquito la palabra felicidad. Felicidad han llamado a momentos de placer, felicidad han llamado a una vida de libertinaje, felicidad han llamado a ser esclavos de algún vicio, felicidad han llamado a un momento de buena risa, mas eso no es felicidad. La vida puede estar llena de momentos, momentos de tristeza, momentos de alegría, momentos de risa, pero felicidad, la felicidad es estable, la felicidad es perenne, la felicidad no cambia por las circunstancias, la felicidad es constante, a pesar de lo que el ser humano puede vivir, el ser humano puede ser feliz. El apóstol Pablo me enseña eso, que a pesar de todo lo que pasó, él decía, yo soy feliz, yo estoy contento, porque mi felicidad no está amarrada a circunstancias, ni a cosas, ni a personas, está ligada, conectada, unida a Cristo. Y Jesús comienza su sermón, llamando la atención hacia todos sus oyentes, diciendo, quiero mostrarles un camino diferente, porque hasta aquí ustedes ya escucharon el camino que aquí los rabinos dijeron, los fariseos dijeron, los filósofos dijeron, la cultura les dijo, las personas, la educación, todo les mostró un camino, mas el camino que ellos van a mostrar puede ser sorprendente, es diferente, pero este es el verdadero camino de la felicidad. Y si yo analizo el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, yo encuentro una estructura extraordinaria de Jesús. Primero, aquí Jesús va a tocar el tema de la felicidad, unido a aquello que todo ciudadano del reino de los cielos, o todo aquel que acepta a Cristo debe desarrollar en la vida, que es, se llama, o que es el carácter. Entonces, en la primera parte, Jesús va a mostrar cuál debe ser nuestra esencia, porque eso es lo que Jesús busca, busca la esencia, quién eres en realidad. Mientras que la gente está tan ocupada y preocupada en la apariencia. ¿Ya te diste cuenta aquí esa divergencia que existe? Jesús busca la esencia, la gente busca la apariencia. La apariencia es lo más importante para las personas. Jesús quiere comenzar su sermón hablando de carácter, pero los seres humanos invertimos la cosa. Primero queremos comportamiento, sin importar el carácter. Yo quedo un poco, no un poco, muy sorprendido, y la verdad hasta asustado, que dentro del cristianismo hay tanta gente que está más preocupada por un buen comportamiento que por un buen carácter. Esa es la realidad. Ahora, yo quiero decirte aquí algo importante. Un buen relacionamiento con Dios trae como resultado natural un buen comportamiento. Entonces, mi foco es llevar a la persona a relacionarse con Dios. No es a darle una lista de dejas, dejas, y hay gente que puede confundir esto y decir, bueno, entonces está hablando de que el ser humano puede hacer lo que quiera. No, lo que pasa es que cuando una persona tiene un buen relacionamiento, como resultado natural viene un buen comportamiento. Pero aquí viene lo otro. No siempre un buen comportamiento es el resultado de un buen relacionamiento con Dios. Eso es lo triste. Entonces, la gente está preocupada más en el comportamiento que en la relación, más en la apariencia que en el carácter. Cuando las cosas en el reino de los cielos funcionan de manera diferente. Para Cristo lo más importante no es lo que la gente ve, lo más importante es lo que hay en tu corazón, la motivación con la cual hace las cosas. Fíjate, los fariseos tenían un comportamiento impecable. Y Jesús les dijo, hipócritas, por afuera brillan, por dentro están podridos. Traduciéndolo de otra manera, porque después Jesús les dijo, hipócritas, ustedes son como el sepulcro blanqueado. Por afuera, perfectos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. ¿Ya te diste cuenta que hay tanta gente moralista que ama hacer el bien, hace las cosas correctas y no necesariamente tiene una relación con Cristo? Y aquí está el punto, que hay muchos cristianos, inclusive hoy, que están más preocupados en lo que alguien tiene que dejar y hacer que enseñar a la persona a relacionarse con Dios. Ahora, yo quiero que quede claro este asunto para que no cree confusión. Una correcta relación con Dios trae un cambio de hábitos de vida y tú vas a dejar de manera natural las cosas que sabes que están en contra de la voluntad de Dios. Pero si yo voy a la persona y le digo primero, tienes que dejar, 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 hacer, 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 ¿qué tipo de mensaje estoy dando? Porque el ser humano no puede dejar y no puede hacer por sus propias capacidades. Dime, ¿cuántas promesas hiciste el 31 de diciembre? A partir del 1 de enero voy a cambiar y nunca cambiaste. Porque el ser humano puede tener la intención, pero no puede transformar su carácter. El problema no es lo que hacemos, el problema es lo que somos. Cuando nosotros cambiemos lo que somos, cambiará automáticamente lo que hacemos. El problema no son las palabras, el problema es lo que hay en mi mente, porque mis palabras son un reflejo mínimo de lo que hay en mi mente. Si mis palabras son hirientes, imagínate lo que hay en mi cabeza. Pero lamentablemente las personas están más preocupadas, otra vez hago énfasis en esto, en la apariencia que en el carácter. Yo quiero que quede claro, uno va a Cristo para que Cristo lo pueda transformar. Y una correcta relación con Dios hace que los cambios surjan en la vida, pero son cambios reales que vienen de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque si los cambios solamente son externos, no pasamos a ser de sepulcros blanqueados. Entonces mira, Jesús comienza su sermón hablando sobre el carácter y luego va a hablar del comportamiento. Fíjate la intención de Cristo en su sermón. Primero dice qué cosa es lo que tienen que ser, y luego va a decir qué cosa es lo que tienen que hacer. ¿Entiende la diferencia? Primero ser, luego hacer. Pero hoy la mayoría quiere que primero hagan y después sean. Y eso no funciona. Primero Jesús va a decir, este es el camino de la felicidad y este es el carácter. Después que desarrolla un buen carácter, entonces dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo podemos ser sal de la tierra y luz del mundo si no tenemos un carácter semejante al de Cristo? Es imposible. Y luego Jesús va a hablar de la ley. Porque la ley es el reflejo de qué? De su carácter. ¿Dónde? En el corazón humano. Una persona que tiene una correcta relación con Dios va a ser obediente a la ley de Dios, va a ser luz del mundo, va a ser sal de la tierra. Entonces todo el resto del sermón va a tener como base el carácter. Y es interesante porque en la conclusión, Jesús aquí me sorprende tremendamente porque concluye con una historia que no te da alternativa de un tercer camino. O aceptas o rechazas. ¿Sobre qué construyes? ¿Sobre la palabra de Dios o sobre tu propia opinión? Y eso equivale a construir la roca o construir la arena. Cada uno elige dónde construye. Pero Jesús dice, si tú quieres construir sobre la roca, primero tienes que comenzar teniendo un carácter. Diferente. Y allí comienza Jesús diciendo, bienaventurados. Mateo capítulo 5, entonces me muestra, por lo menos en los primeros 12 versículos, la manera de cómo quería que vivieran sus discípulos. Porque a ellos fue alcanzado el reino de los cielos y cómo quería que vivan las personas que son llamados para ser herederos del reino de los cielos. Entonces aquí Jesús comienza diciendo, bienaventurados. Bienaventurados significa dichoso. En otras palabras, ¿alguien de ustedes quiere una vida de felicidad? ¿Alguien de ustedes quiere plenitud? Porque es el concepto más claro de felicidad. Felicidad es plenitud. Estar contento, estar lleno. No sentirse carente ni vacío en nada. Estar completo. Pleno. Y esa plenitud solamente sucede cuando Cristo llega a ser el centro de la vida. Porque Él es el único que puede saciar nuestra sed y llenar todo el espacio del vacío que hay en nuestra existencia. Entonces, ¿quieres ser feliz? Yo te voy a mostrar el camino. Dice, que hace tiempo tú estabas buscando de manera equivocada. Entonces, veamos el camino que probablemente hace tiempo tú estabas buscando en vano. Tú estabas yendo por caminos diversos. Y aquí comienza Jesús en el versículo 3 diciendo así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que preste atención a la afirmación de Jesús. Pobres en espíritu, no dice de ellos será. No dice de ellos va a ser en el futuro. Dice de ellos es en el presente. Y aquí me da una enseñanza extraordinaria. Por eso es que en los próximos capítulos vamos a hablar de cada bienaventuranza. Y quiero que en la mente puedas colocar que la base de todo esto es el carácter. Porque aquí Jesús va a hablar de lo que quiere que nosotros podamos ser. Entonces, ¿qué cosas son las bienaventuranzas? Las bienaventuranzas van a constituir el programa de vida o el estilo de vida. Y este estilo de vida va a desafiar a todo el conocimiento del mundo, a toda la filosofía del mundo, a los grandes pensadores, a los grandes filósofos que hicieron tantos argumentos para definir algo. Jesús lo va a decir de una manera tan simple de qué se trata la felicidad. Y Jesús lo va a mostrar aquí como un camino, o mejor, como una escalera, que cada vez el cristiano o el creyente tiene que subir peldaño a peldaño hasta poder alcanzar aquella plenitud, la semejanza del carácter de Cristo. Entonces, el inicio de la felicidad comienza de manera irónica con la pobreza. Pero Jesús no está hablando aquí de pobreza material. Algunos dicen, ah, yo soy feliz porque soy pobre. La pobreza no significa maldición. Hay tantas personas que la pobreza más bien los une más a Dios, a buscar las bendiciones de Dios. No es maldición la pobreza. Sin embargo, la pobreza del cual Jesús está hablando no se trata de la pobreza material. Tampoco se trata de una pobreza intelectual. Ah, yo soy pobre porque no leo, no crezco, no, no. No se trata de tener una cabeza vacía. Pobreza de espíritu. Voy a comenzar definiendo la palabra bienaventurados. De paso, la palabra griega para referirse a bienaventurados es macarios. Y macarios significa felices. Pastor, ¿y esto qué de nuevo tiene para mí? Bueno, lo que pasa es que la palabra macarios o felices describe a una felicidad inalterable. Esto es lo que me llama la atención de esta palabra. O sea, tú vas a ser dichoso, bienaventurado o feliz independientemente de lo que sucede a tu alrededor. Independientemente de las circunstancias de la vida. No importa lo que suceda afuera. Tú continuarás siendo feliz. De eso se trata la felicidad. De algo que es constante, permanente. No de algo que es pasajero, algo que es fortuito, algo que es... No, no, es algo permanente. Y otra cosa que me llama la atención es aquí. Felices los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. No es a futuro, es desde ahora disfrutan el reino de los cielos. ¿Por qué razón? Porque acá hay una lección simple. La pobreza trae dependencia. Quiere decir, ¿por qué dice que de los pobres en espíritu es el reino de los cielos? ¿Por qué aquellos pobres en espíritu son los únicos que aceptaron el reino en su vida? Ese reino se llama el reino de gracia. Y se están preparando para entrar en el reino de gloria. ¿Me estás entendiendo? Antes de poder entrar al reino de gloria, hay que aceptar el reino de gracia en el corazón. En todo reino hay un rey. ¿Qué significa el reino de gracia? Yo acepto a Cristo como mi salvador y como rey en mi vida. En el trono de mi vida está sentado Cristo. No es el dinero, no es la fama, no es el poder, no es las circunstancias, no es... No, no. Es Cristo. Entonces, cuando Cristo mora en mí, yo ya recibí el reino. Por eso dice de ellos, es el reino de los cielos. Solo los pobres en espíritu son los únicos capaces de reconocer a Cristo como su salvador y de hacerlo rey. ¿Por qué una cosa es aceptarlo como salvador y otra cosa es asentarlo como rey en la vida? Ah, muchos dicen, ah, Jesús murió por mí, Jesús mi salvador. ¿Tu rey? No, rey no. ¿Por qué? Porque un rey, ¿qué cosa tiene? Reglas. A reglas no quiero. Un rey, ¿qué cosa da? Órdenes. A órdenes no quiero. Muchos solamente aceptan a Cristo como salvador. Solo para perdoner sus pecados, pero no lo aceptan como rey. Entonces, el pobre de espíritu es aquel que hace de su vida el trono de Cristo. Y se prepara para poder recibir el reino de gloria, que sucederá cuando Cristo regrese. Entonces, antes del reino de gloria, hay un reino de gracia. Y para entrar en el reino de gracia, es aceptar a Cristo como salvador y rey en la vida. Y para aceptar a Cristo como salvador y rey, yo tengo que ser pobre de espíritu. ¿Me estás entendiendo aquí la lógica? ¿Eso qué significa? Un pobre de espíritu es aquel que reconoce su miseria espiritual lejos de Dios. Su pobreza espiritual. Reconocer. Todos los cambios comienzan con reconocimiento. Nadie va al hospital a buscar medicina, a buscar al médico, si primero no reconoce que está enfermo. Nadie busca a Jesús como salvador, si primero no reconoce que él es pecador. Entonces, pobre de espíritu es aquel que se siente pequeño, insignificante, insuficiente. Aquel que puede estar lleno de títulos, pero eso no significa nada. Puede estar lleno de conocimientos, pero eso no significa nada. Él siente que el único que lo puede llenar es Dios. Y a mí me encanta. Mira una promesa extraordinaria. El libro de Isaías, capítulo 57, Isaías, capítulo 57, versículo 15, dice así. Isaías 57, 15. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Está hablando de Dios. Yo habito en la altura y la santidad. Pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mi trono está en las alturas, pero también mi trono está en el corazón humilde. Entonces, ¿quién es un pobre de espíritu? Es humilde. Humilde no es aquel. Nosotros a veces decimos, ah, él es humilde porque no tiene dinero. No, hay gente tan pobre que es orgullosa. Ah, él es humilde porque tiene una baja autoestima, no levanta la cabeza, no puede hablar, se esconde. Eso no es humildad. Humildad es una actitud de reconocer que yo soy insignificante y debo servir a un Dios todopoderoso. Mientras no reconozcas a Dios como el todopoderoso en tu vida, ¿de qué humildad estamos hablando? Humildad es reconocer que somos polvo, somos barro y que necesitamos rendir adoración a un Creador. Si tú todavía no rindes adoración a tu Creador, ¿de qué humildad estamos hablando? ¿Qué tipo de humildad es eso? Y Dios dice así, yo habito en la altura de la santidad, pero también con el humilde, o sea, con el pobre de espíritu. Ahí habito. Yo establecí mi trono, por eso es que ellos ya disfrutan del reino. ¿Qué reino? De gracia. Y se preparan para el reino de gloria. Mira lo que dice el libro de Sofonías, otro aquí profeta menor en el Antiguo Testamento. Es interesante. Sofonías es un libro muy pequeño que poquísimas veces, obviamente, se lee. Tiene muy pocos, incluso, capítulos. Y Sofonías, capítulo 3, versículo 12, dice así, Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en Jehová. ¿Quién es un humilde? Aquel que confía. Primero, dice que humilde es aquel que permite que Cristo habite en su corazón, porque reconoce a Dios como su Salvador y su Rey. Número 2, es aquel que aprende a confiar. Eso dice Sofonías 3, 12. ¿Qué más es un humilde? Humilde es aquel que reconoce sus debilidades y limitaciones. ¿Recuerdas el apóstol Pablo? En 1 Corintios 15, 10, ¿qué cosa decía? Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Él pudo haber sacado sus títulos, pudo haber sacado su conocimiento. Pablo era un políglota, era un intelectual. Digamos, en la época nuestra sería un doctor, alguien que tiene el mayor grado académico. Más él dice, eso no me hace lo que soy. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Impresionante, ¿verdad? Hay muchos que hoy sobrevaloran más su conocimiento que la gracia de Dios. Hay personas que sobrevaloran más el dinero que la gracia de Dios. Y él dice, yo soy solo por la gracia de Dios. Otro, ¿qué es otra característica o cuál es otra característica de los humildes? Humilde es aquel que reconoce también su debilidad espiritual. No se cree superior a los demás. No está averiguando la vida de los demás para condenar. Ya tiene suficiente lucha con su vida. Y él es consciente de su problema. Romanos 3.10 y 3.23 dice que todos somos pecadores. Y todos somos en el estado de la gracia de Cristo. No se siente superior a otro. No está condenando al otro. No está apuntando al otro. No está sintiéndose, ah, yo soy merecedor. No, no. Reconoce su condición. Todos somos pecadores. Y al pie de la cruz no hay títulos, no hay cargos. Al pie de la cruz no hay posición. Al pie de la cruz todos somos miserables pecadores pidiendo la gracia de Cristo. Entonces, aquel que se siente altanero, se siente importante, se siente mejor que los demás, que le da el derecho incluso de juzgar y condenar a los demás, el reino de los cielos te hubiera llegado a su vida. ¿Por qué razón? Porque necesita pobreza espiritual. Necesita humildad. Otra característica de los humildes es que un humilde reconoce que sin Dios no es nada. Juan 15.5, ¿qué cosa dijo Jesús? Sin mí, nada podéis hacer. Y si nada podéis hacer, no puedes salir a trabajar sin orar, no puedes tomar una decisión sin orar. O sea, mientras mayor dependencia, mayor humildad. ¿Dependencia de quién? De Dios. Por eso que no entre la cabeza de alguien diciendo, ah, yo soy humilde, pero no tengo a Dios. Yo soy humilde, pero no acepto a Cristo. Es imposible. La humildad te lleva a depender de Dios. Señor, yo puedo tener conocimiento, pero tú conoces el futuro. Yo quiero tomar esta decisión, pero yo voy a orar, porque entiende que sin Dios nada puede hacer. Ese es un humilde, ese es un pobre de espíritu. Entonces, pobre es aquel que se humilla ante Dios. Es aquel que reconoce su pobreza y su necesidad espiritual. Su pobreza hace que pueda tener el reino de los cielos y en su corazón, aun cuando sea rico materialmente. Estamos hablando de pobreza de espíritu. Y es por eso que Jesús añade aquí, bienaventurados o felices son los que son pobres en espíritu. Y para ser pobre en espíritu, hay que desprenderse de algo. ¿De qué? No de la riqueza material. Claro, si es tu ídolo, tienes que desprenderte. Tienes que desprenderte del yo. Yo puedo, yo soy, yo soy importante, yo hago, yo... Del yo, del ego, del orgullo. Es decir, tienes que estar vacío de autosuficiencia para estar lleno de la presencia de Dios. ¿Me estás entendiendo? Un humilde es aquel que se vacía de su autosuficiencia para estar lleno de la presencia de Dios. Y cuando estás lleno de Dios, tú estás satisfecho. Y cuando estás satisfecho, no tienes envidia, no hay más orgullo, no hay más soberbia. Porque quiero decirte aquí un asunto importante. Tú puedes ser correcto, implacable o impecable, un buen comportamiento. Pero si eres soberbio, el orgullo es el pecado más condenado, junto con la idolatría. Porque el orgullo y la soberbia impide a Dios trabajar, porque te crees perfecto. Crees que no necesitas de nada. Entonces no hay manera como Dios pueda trabajar. Ahora, ¿por qué Jesús comienza a exaltar la pobreza en espíritu, que es la humildad, y no dice, ah, felices los que ayudan al prójimo, felices los que dan limbozna, felices los de misericordia, los de puro corazón? Eso Jesús lo va a mencionar después. Entonces, ¿por qué Jesús comienza diciendo, felices los pobres de espíritu? Porque la pobreza de espíritu es la condición para recibir el Evangelio en la vida. ¿Me estás entendiendo? ¿Quién es aquel que cree en Cristo como Salvador? Aquel que reconoce que es pecador. Es la condición básica. Entonces, el que es pobre de espíritu, acepta el mensaje de Jesús y cree. En cambio, el que no es pobre de espíritu, más cree en sus títulos, en su dinero, exige pruebas, argumentos, razones. Sabe que necesita de Jesús, pero no lo acepta, coloca excusa y excusa, porque no es pobre de espíritu. Y esta es una de las razones por la cual mucha gente que tiene gran cultura, gran conocimiento, gran apellido, mucho dinero y mucha inteligencia, no acepta el Evangelio, porque no reconoce su condición. El Evangelio cree que es suficiente lo que ha logrado en la vida. Y esas personas no son pobres, sino se creen ricas de espíritu. Y esa riqueza que el mundo tanto valora, puede ser el obstáculo para entrar al Reino de los Cierros. ¿Entiendes? Aquello que tanto sobrevalora el mundo, puede ser la piedra de tropiezo para muchos. Entonces, la primera bienaventuranza, describe la condición en que debe estar el corazón humano para creer. Humilde es aquel que dice, sí, yo reconozco. Yo no he matado con un arma, pero he matado con palabras. Yo no he adulterado con un acto, pero en mi pensamiento sí. Yo soy pecador y miserable, igual que todos. Y yo no estoy para condenar y juzgar a los demás, porque yo soy miserable y yo necesito la gracia de Cristo. En cambio, aquel que es rico en conocimiento, aquel que es rico en sabiduría, probablemente admirado y reconocido en el mundo, aquel que tiene mucho éxito por fuera, se resiste a veces a arrodillarse delante de Dios, a reconocerlo como salvador. No acepta a Cristo como el Redentor que murió en la cruz por sus pecados, porque Él se cree perfecto. Por eso es que el apóstol Pablo va a decir que el Evangelio llega a ser locura, incluso para aquellos que se pierden, y ahí están incluidos los intelectuales de la vida. Pablo dijo eso, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, en 1 Corintios 1, 18. Ahora, acá hay una preocupación tremenda, porque hablar de pobreza espiritual, ya dije, no es hablar de pobreza material, no es hablar de pobreza de conocimiento, tú puedes ser rico materialmente y ser humilde. Tú puedes ser rico en conocimiento y ser humilde, porque justamente los dones que Dios da es para compartir, no es para vanagloriarse. Es para ayudar, no es para enaltecerse. Entonces, hay personas que tienen todos los títulos del mundo, tienen todos los honores del mundo, y son personas humildes. ¿Por qué son humildes? Porque el reino de Dios está en su corazón. No te olvides de eso. Sin eso no hay humildad. Ahora, el problema está con aquel que cree que es rico en virtudes. Ah, y aquí está. Aquellos que sacan capa y espada, ¿no? Ahí para decir, yo defiendo y tienes que ser así, y pensar como yo pienso, hacer lo que yo quiero, porque es así, y tratan de imponer. Y se sienten tan elevados en un estándar moral, que no son capaces de admitir que ellos son los más necesitados de Dios. Y en lugar de mostrar su necesidad, comienzan a mirar a los demás. No tienen necesidad de arrepentirse. No tienen necesidad de perdón. No tienen necesidad de ser enseñado por otro. ¿Qué debe enseñar este? ¿Qué debe enseñar un niño? Porque no es humilde. ¿Para qué? Porque él cree que es bueno. Él cree que no hace mal a nadie. Ya, viste personas, ¿para qué necesito de iglesia? Soy buen esposo, buen padre, no hago mal a nadie. Yo no soy como fulano, no soy como el otro. Yo soy esto, yo soy lo otro. Yo soy caritativo, llevo una vida honesta, salvo por ahí un pecadillo, uno que otra vez, sin importancia. Eso es lo que cree. Porque él no es pobre en espíritu. Sin embargo, aquel que conoce su realidad se siente miserable. Porque no importa los méritos que tenga, no importa las obras que haga, él dice, yo necesito de arrepentimiento. Yo necesito de un salvador. Él olvida sus méritos, olvida sus buenas obras y está dispuesto a admitir su necesidad de Dios. El que comprende que su riqueza material, intelectual o moral no le sirve de nada, sino apenas para servir, es aquel que es pobre de espíritu. Eso es lo que nos enseña claramente. ¿Te acuerdas en la parábola que Jesús contó del fariseo y publicano? Eso está en Lucas capítulo 18, versículo 10 en adelante, tú puedes leer en la parábola. Jesús dice que dos hombres subieron al templo para orar. El publicano salió justificado, más el fariseo no. El publicano sale justificado porque él reconoce su condición y hay arrepentimiento. Y el fariseo, cuando va a orar, solo se jacta de sus méritos. Yo hago esto, yo hago lo otro, yo no soy como eso, yo no soy como aquel. Hay tantos fariseos hoy, ¿no? Reconoce su fidelidad a la ley, reconoce su fidelidad a todo y él no se considera pecador. El publicano, en cambio, es un pobre de espíritu. Y dice, Señor, yo soy pecador, ni siquiera merezco estar aquí. El fariseo es aquí aquel ejemplo de aquel que es rico de espíritu, que no siente la necesidad de pedir perdón a Dios. A él se le pueden aplicar las palabras que justamente dice en Apocalipsis capítulo 3 a la iglesia de la Odisea. Cuando dice, tú dices, yo soy rico. Yo soy rico y me he enriquecido tanto. Y no tengo necesidad de nada. Pero uno sabe, dice Apocalipsis capítulo 3, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, dice, tú piensas y dices, wow, yo soy muy inteligente. Todo lo que he logrado es con mi esfuerzo, con mi sudor. Pero no te das cuenta que tú eres un miserable y pobre. Que todo lo bueno que hay en ti, te lo ha dado Dios. Y eso te falta reconocer. Sin él no serías nada. Por lo tanto, arrepiéntete y reconoce el engaño en el cual tú estás, o el autoengaño. Y esto tienes que reconocer antes que se descubra tu vergüenza y tu desnudez. Como dice ahí Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Aquel que es pobre siempre va a tener necesidad de Dios. Aquel que es pobre de espíritu. Aquel que es pobre de espíritu siempre va a reconocer su debilidad. Se va a despojar de su autosuficiencia. Y se va a entregar bajo la soberanía de Dios. Y en el nombre de Dios quiero decirte una cosa. El éxito y la felicidad y la plenitud no depende de todo lo que tengas en tu cabeza. Es importante todo el conocimiento para servir, para ayudar, para ser de bendición. Pero, ¿sabes de qué depende el éxito? De tu dependencia de Dios. De cuánto reconoces que necesitas de Dios. Estoy hablando hoy para un médico, un ingeniero, un arquitecto, un doctor. Estoy hablando para alguien que se siente tan cómodo en la vida. Probablemente te sientes tan cómodo porque analizas tu vida y dices, wow, soy una persona extraordinaria. Soy bueno. Hago calidad. Yo hago lo que ni siquiera los cristianos pueden hacer. Si tú no tienes pobreza de espíritu para reconocer que necesitas de Dios como Salvador. Quiero decirte que nada de lo que hagas tiene sentido. Nada de lo que tienes tiene valor. Porque la vida es corta y un día se va. Y finalmente, ¿cómo quedarás? ¿Perdido? ¿Perdido con todo lo que alcanzaste en la vida? ¿Perdido? Pobreza de espíritu es el principio para poder tener un buen carácter. ¿Y por qué razón? Porque aquel que es pobre de espíritu reconoce su situación. Va para Dios y le dice, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Yo me entrego a ti. Yo estoy aquí listo para poder hacer mi entrega completa. Porque yo reconozco que te necesito. Yo estoy hablando en este momento para tantas personas que pueden tener tanta comodidad, pero que son humildes. Humildes para reconocer que tienen necesidad de Dios. O para personas que probablemente no tienen comodidades, pero son humildes para decir, a partir de hoy, yo necesito de Dios en mi vida. No importa tu situación económica ni tu condición social. No importa en qué situación hoy estés. Dios te llama para su reino. Y su reino es instalado en el corazón del pobre de espíritu. ¿Recuerda la promesa de Isaías? Yo habito en lo alto y en el sublime, pero también en el corazón humilde. Y Dios está buscando personas humildes. Que hagan de su vida el trono del gran rey del universo. Y cuando tú aceptas a Cristo como rey en tu vida, el reino llegó a ti. Es de ellos, es el reino de los cielos. Porque el reino llegó a su vida a través del reino de gracia. Y se preparan para el reino de gloria que recibirán cuando Cristo regrese por segunda vez. Hoy te invito a dar un paso de fe, a dejar tu orgullo, tu soberbia, a dejar tus buenos actos y tu comportamiento del cual tanto te ensalzas. Ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo te necesito. Yo quiero que seas mi salvador. Y aquí está mi corazón para que sea tu trono. Porque a partir de hoy dejo todo tipo de excusa. Y quiero ser obre de espíritu. Quiero ser humilde. Quiero reconocerte como mi salvador y rey. Y a partir de hoy, comenzar aquel camino que has diseñado para mí. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? Mi esposa va a cantar una linda música. Y mientras ella canta, yo estaré orando para que juntos tomemos la decisión de hacer de nuestro corazón el trono de Jesús. ¿Estás dispuesto a tomar esa decisión? No quiero caer en la sequía de decir que estás arriba y no conmigo. Más, yo quiero más de ti, mi Dios. Quiero elevar a ti mi oración. Señor, abro hoy las puertas de mi alma para que ocupe su lugar en este templo. Mi corazón, entrego a ti, Jesús, mi vida. Quiero recibir tu bendición. Quiero ser llena de tu amor. Quiero ser llena de tu vida y ser vasija de tu amor. He decidido aceptar tu mano. Yo te soltaré. Entrego a ti, Jesús, mi vida. Lléname. Lléname. Yo, hoy tengo sed de ti, mi Dios. Quiero sentir en mí tu amor. No quiero caer en la sequía de decir que estás arriba y no conmigo. Más, yo quiero más de ti, mi Dios. Dios, quiero elevar a ti mi clamor. Abro hoy las puertas de mi alma para que ocupes tu lugar en este templo. Mi corazón, entrego a ti, Jesús, mi vida. Quiero recibir tu bendición. Quiero ser llena de tu vida y ser vasija de tu amor. He decidido aceptar tu mano. No te soltaré. Entrego a ti, Jesús, mi vida. Viéname. 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 Viéname de tu amor. Viéname en tu amor. Viéname tu amor. Que extraordinario reconocer nuestra condición, ir a la presencia de Dios y decirle Señor aquí estoy. quiero que tú seas mi rey y mi salvador y a partir de hoy yo no quiero más hacer las cosas por mi propio entendimiento por mi propio intelecto ayúdame a depender de ti una lección extraordinaria me enseña Moisés un día conversó con Dios y en eso del capítulo 33 versículo 15 dice Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí ¿sabes qué se llama esto? dependencia qué bueno sería si todos los días cuando abrimos los ojos podamos correr la presencia de Dios porque es nuestra mayor necesidad y podamos decirle Señor yo no voy a dar un paso fuera de casa si no tengo la certeza que tu presencia va conmigo yo no voy a firmar ese documento si no tengo la seguridad de que tú estás al control de esto yo no voy a emprender este negocio yo no voy a iniciar este relacionamiento con alguien a menos que tú lo bendigas yo no voy a comenzar nada no voy a hacer nada ni un paso voy a dar en mi vida a menos que tu presencia esté conmigo eso es pobreza de espíritu total dependencia de Dios y a partir de hoy podemos comenzar una nueva historia una nueva vida a partir de hoy podemos comenzar ese camino de felicidad que Jesús nos trazó que comienza por la humildad por la dependencia por la oración por la entrega por la necesidad que tenemos de un Dios que dirija completamente nuestra vida no sé cuál es tu nombre pero Dios te conoce y Él estuvo desde el momento que diste tu grito de llanto por primera vez te estuvo conduciendo hasta hoy y hoy te está llamando para su reino y a partir de hoy dice hijo no es casualidad que estés viendo esto yo quiero que tú comiences a caminar por el camino que yo diseñé para ti el camino está abierto más no puedo obligarte a caminar tú toma la decisión quieres entregarte a Jesús ora conmigo querido Dios gracias por tu palabra a partir de hoy queremos aprender a depender de ti reconociendo nuestra incapacidad y con humildad nos acercamos a ti para ser vacíos de nuestra autosuficiencia para ser llenos de tu presencia instala tu trono en nuestro corazón guía nuestras decisiones y nuestra vida lo colocamos bajo tu control completo en el nombre de Jesús amén gracias por acompañarme como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día allá te espero para seguir conociendo del amor de Jesús y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad hasta la próxima gracias